Hola gente, este es un video que vamos a hacer las preguntas y respuestas que ustedes me preguntaron en el Facebook Yo no les responde, así nos vamos conociendo un poco más Porque yo sé que ustedes no me conocen y quieren conocer mi mejor video Así que ahora vamos con las preguntas Hola, hola, hola Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien El primer video va a ser respondiendo las preguntas que ustedes me hicieron en el Facebook Obviamente no puedo responder todas porque son muchísimas, la verdad se fueron al garaje Bueno, vamos a responder a las que más me gusta tienen La primera pregunta es de Angélica Bataglia ¿Qué carrera estudian la uni? Saludos de UEM, Salta Un saludo grande a todos los chicos de UEM que me siguen La carrera que yo estudio en la Universidad de Administración de Empresa La elegí porque es la única que sacaba Estoy pasando mi tercer año, por lo que no saben tengo 19 años La otra pregunta es de Berito Guaymas ¿Alguna vez te enamoraste? No, nunca me enamoré, la verdad que no El tema del amor nunca lo experimenté, nunca tuve nada Es como que, la verdad que en mi infancia era todo viciar, juego, amigos, fútbol Y la mina como que no salía tanto de fiesta, digamos Bueno, la otra pregunta es de Letizzi Bañez Dice, ¿Qué te llevo a hacer videos en YouTube? Un saludo de Jujuy Saludos grandes a chicos de Jujuy Ahí tengo mi prima y mi tío La verdad es que los videos de YouTube yo no me dedico a hacer videos de YouTube Yo hago videos de Instagram, digamos, los videos cortos Y lo que hago en YouTube es resubir todo, digamos Ahora estoy haciendo un video, este es el primer video para YouTube Porque va a aparecer en YouTube, ¿no? La otra pregunta es de Camila Infran ¿Estarías con una seguidora a Re? Ahí me voy a acercar a Camila La verdad es que no es que no querría estar con la seguidora, pero... Se puede estar con cualquier persona, digamos Pero la verdad que no, no estoy interesado en estar en algo serio, digamos Pero sí, ¿por qué no? Si te gusta la chica, puede pasar cualquier cosa ¿Cuáles son tus sueños? Saludos de Catamarca, don Saludos a Melissa Mola Hace estas preguntas Mis sueños son ser feliz Nada más Otra pregunta linda es de Sofi Morales Cuadri ¿Cuándo haría una junta en Salta? Y la verdad que lo hice, estoy empezando Estoy por cumplir los dos meses recién haciendo videos La verdad que es increíble todo lo que está pasando Y si voy a hacer una juntada, digamos, pero usada Y es como que nos vamos a juntar para conocernos Digamos, nada de hacer desastre ni nada, digamos Otra pregunta es de Ro Alvarez Si pudiera elegir un poder, ¿cuál sería? Eh... Taleta No, mentira El poder que desearía tener es el de volar Pues la verdad que es muy lindo salir volando No necesitar aviones Y poder conocer todos los lugares del mundo Amar salvaje Como una selva tropical Nos incendiamos De Julieta Poli ¿El cerro de siete colores de Julio de Salta? ¿Qué pregunta, no? Y hoy me diré Que de Salta Que de Salta es Otra pregunta muy buena es de Betty Beatriz Betty Beatriz La mayoría de tu video haces representaciones muy reales Sobre el caso de mujeres ¿Cómo llegás a eso? ¿En qué te inspirás? Y me inspiran las mujeres No, esas son como temas Yo tengo varias amigas y hablo con ellas Y ellas como que siempre son los mismos temas Digamos, todas las mujeres sufren por el ex Extrañan a alguien Cortan con alguien La mejor amiga La mejor amiga hace esto La mejor amiga hace cagada Y son como temas generales Y yo lo que hago es Hacer los cortos, digamos En un periodo chiquito de tiempo Y hacer los chitos exageradamente Para las mujeres Hay algunas personas que son así en la realidad Pero no es que son así Digamos, tan, tan, tan Otra pregunta de Leila Guerrero Huayta ¿Por qué estás tan bueno? Nada, por mi mami y por mi papi Porque la verdad que me dieron unos lindos genes de belleza y todo De cuti No, mentira, no O sea, no sé Si vos te pareces que estoy bueno Estás re ciega Andá a objetos, no te voy Otra pregunta De Alma RNR Dice que si decís Badino tres veces aparecés detrás Vestido de mujer bailando Peter Vanilla ¿Es verdad? A ver, probemos Badino 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 Vamos a la pregunta De Danu Salas ¿Te animarías a subir un video de bailando Shakey pero de nudo? No, ¿cómo va? ¿Pregunta de eso? ¿No van a denunciar el canal? ¿O otra pregunta de Karen Galvan? ¿Peluda o de pila? ¡BOOM HEDSHOT! 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 ¡BOOM HEDSHOT!